Hoy tengo un mensaje precioso que el Señor ha puesto en nuestro corazón y se llama Escudos en Fuego. Diga conmigo, escudos en fuego. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra nuevamente. Señor, no nos cansamos de darte gracias por tu palabra. Y esta mañana, Señor, nos ponemos en tus manos para encontrar en tu palabra saciedad, Señor. Encontrar paz, encontrar gozo, encontrar herramientas, encontrar vidas, Señor. Encontrar tantas cosas hermosas que tú has escondido, metido en tu palabra para nuestro beneficio. Tu palabra dice que cosas que ojo no vio, ni oído o yo, ni han subido al corazón del hombre. Son las que tú has preparado para los que te aman. Y nosotros aquí te amamos, Señor. Y estamos listos para recibir esos tesoros, esas riquezas, Señor, que están en tu palabra esta mañana. Y yo sé que tú nos vas a hablar, Señor, de manera diferente a cada cual, pero nos vas a hablar. Y te damos gracias. Gracias y, como dijimos anteriormente, nos comprometemos a tomar nuestra parte, a recibir lo que tú nos hablas a nosotros. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dirá al que tienes a tu lado, hoy no seas hermano pala, ser hermano rastrillo. Toma la palabra para ti. Porque a cada rato, ¿verdad? Cuando oímos ciertas palabras, ah, si estuviera fulano aquí, debería estar oyendo esto. Pues mira, si no es tal que estar en el tú, es para ti la palabra. Así que vamos a darle a ser hermano rastrillo. Escútenme fuego, qué título más raro, ¿verdad? Pero la carta de los Efesios, que es donde salen los textos principales que vamos a estar compartiendo hoy, Pablo la escribió desde la prisión. Y Pablo la escribió, dicen muchos historiadores y muchos estudiosos de la palabra, que la escribió encadenado a un soldado. Porque en ese tiempo, los que eran presos VIP, como era Pablo, que movía las masas, pero era ciudadano romano, tenían que tener mucho cuidado con él, porque no podían tratarlo como quiera. Como estos dados, y eso es otra escritura, habla bien claro que cuando él le dijo a los que lo estaban torturando, que era ciudadano romano, se tuvieron un miedo terrible, porque por ley, ellos podían ser ejecutados por maltratar a un ciudadano romano. Pablo era muy sabio, y sabía utilizar las leyes de la tierra. Y tú y yo estamos llamados a ser así, ¿sabes? Así que no nos creamos a veces tan espirituales, que queramos que arreglar en las nubes y ser más espirituales que Pablo, y más espirituales que Jesús. Hay gente que quiere ser más buena que Jesús. Y Jesús era claro y era fuerte también. Pero Pablo estaba encadenado a este soldado, y hay una anécdota histórica que dicen, alguna anécdota dentro del pueblo cristiano de los primeros tiempos, no se ha corroborado por escritura, pero dicen que Pablo era tan apasionado con el evangelio que lo encadenaban por turnos. Ese soldado estaba encadenado, asignado a Pablo por 24 horas, y a las 24 horas cambiaban el soldado. Y dicen que a las 24 horas encadenado a Pablo, ese soldado terminaba convertido al evangelio. Y entonces cuando los romanos se dieron cuenta de eso, dijeron, no, pero esto no puede ser, pues vamos a cambiarlo cada 6 horas, cada 12 horas. Lo cambiaban cada 12 horas, y a las 12 horas estaba entregado el evangelio también. Espérate, no, vamos a partirlo cada 6 horas. Y siguieron así hasta que llegaron cada hora, vamos a... Y a los 60 minutos el tipo ya estaba entregado a Cristo. Pablo era tremendo, ¿sabe? Bueno, ustedes lo saben, está escrito, escribió más de una tercera parte del Nuevo Testamento. Pero Pablo estaba entregado a un soldado romano, y Pablo estaba tanto pensando siempre en Dios, y en la palabra, y en el mensaje, que hasta del soldado sacó una de las cartas más poderosas del Nuevo Testamento, que es la carta del Libro de los Efesios. Mire, para que usted tenga una imagen de lo que Pablo estaba mirando, estos son dos ejemplos, ¿verdad? De dos soldados romanos. Hay diferentes... A través de los tiempos cambiaban las armaduras y cambiaban lo que usaban. Pero aquí usted tiene uno a la izquierda que tiene una armadura que parece más como una armadura de gala, como una armadura de procesión, como una armadura de lucimiento, de presentación, de presentar la grandeza del soldado. Y la otra es un poco más práctica, porque era más similar a lo que usaban directamente en el campo de batalla. Esta de la izquierda a lo mejor la usaban para presentaciones, para hacer este simulacro, para hacer adiestramiento, pero se usaban las dos, se usaban elementos de las dos y principalmente quiero que miren los escudos, porque esos dos escudos históricamente aparecen en la historia como que ellos los usaban. Son muy diferentes, pero los dos los usaban. Y en esta escritura que estamos, obviamente, como siempre analizando, está el mundo espiritual celestial que es tan real como el mundo carnal o terrenal. El mundo espiritual es real, familia. Es igual de real. De hecho, a veces hay una interpretación que se le da a la escritura que la palabra dice, según esa interpretación, que Dios hizo lo que se ve de lo que no se veía, de la nada. Pero esa palabra nada es incorrecta. Lo que se ve, Él lo hizo de lo que no se veía porque estaba en el mundo espiritual ya. En el mundo espiritual sí se veía. Él lo trajo a manifestación al mundo de la realidad, al mundo carnal, al mundo terrenal. Porque el mundo espiritual es tan real. Solamente es otra dimensión. Y nosotros aquí en la Tierra, por momentos, se nos abren unas ventanas y vemos ciertas cosas en el mundo espiritual. ¿A cuánto le ha pasado eso? Yo tengo aquí algunas que fluyen ese don de visión. Y es que Dios, de momento, abre una ventana y tú ves en el mundo espiritual. Pero ese mundo espiritual está ahí todo el tiempo. Es igual que ahora mismo tienen todas las señales de Internet que están corriendo aquí. Está corriendo la conexión. Pero no todos lo pueden recibir porque si no tienes un teléfono, que lo puedas recibir un smartphone. O no tienes el password de aquí. No te lo voy a dar, pero no está ahí. Pero eso no significa que la señal no está. La señal está ahí. Tú no la puedes ver, pero está ahí. Y así pasa en el mundo espiritual. Los ángeles están ahí. Diga, los ángeles míos están ahí. Los demonios también. Todo el mundo espiritual está funcionando ahora mismo. Y Pablo sabía traer conceptos del mundo espiritual al mundo, a traducirlos, es lo que él hizo en este pasaje, traducir el mundo espiritual al mundo donde la gente podía conectarse mejor porque ellos podían ver lo que era un soldado romano. Y este es el proceso. Mira lo que dice Efesios 6, 11. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo qué. ¿Mundo qué? ¿Estamos leyendo ahí? ¿El mundo? Invisible. Ha puesto ahí, ¿verdad? Sí. Tenemos un aplauso al señor por Junito que está en CG hoy adiestrándose. Tuvo un poquito, unos hiccups ahí poquito, pero nada, tranquilo, papá. Eso es un día a la vez. Dale otro aplauso fuerte para que se motive. Y tenemos a Alvin que en el sonido, gloria a Dios. Dale otro aplauso a Dios por Alvin que está. Mire, eso es un milestone. Eso es un milestone. En la primera vez, yo estaba meditando en eso esta mañana, la primera vez que un voluntario aquí viene y se ha cargado el sonido, que no sea gente que ha venido de afuera, algunos americanos han venido, o los de nosotros, o Eric Johan, y sabiera ahora. Pero es la primera vez que Alvin está pisando un escalón que es la primera vez que alguien lo pisa, ¿sabe? Así que dale otro aplauso al señor por Alvin. Tuvimos un ensayo el sábado él y yo aquí para que estuviera todo corriera bien y hace un trabajo excelente. Yo observé, tiene un don tremendo, tiene un oído tremendo, así que gloria a Dios. Y Yunito, pues está hoy también en el CG, por primera vez se adiestró conmigo y está todavía navegando por ahí, pero lo hace muy bien también y mientras más se haga. Y tenemos a David en el streaming, del otro paso el señor por David, David ha hecho la segunda vez que lo hace. Estamos creciendo el equipo, de eso se trata, que no sean las mismas personas todo el tiempo, vamos a seguir creciendo, así que si a usted le interesa media, véase conmigo que le vamos a dirigir en la dirección correcta. Hay mucho trabajo y necesitan más mujeres. ¿Dónde están las mujeres en esta iglesia? ¿Dónde están? Grita, ¡Gloria a Dios! Usted hace falta en media también, esto no es de hombre, nada más exclusivo. ¿Qué tú decías, Alvin? Tenemos a Marla en el chat, sí, y tenemos a Will, Wilfredo, haciendo shadow ahí, aprendiendo un poquito cómo se hacen las cosas aquí, ¡Gloria a Dios! Pero no hace falta mujeres, tenemos a Marla la más ahí. ¡Gloria al Señor! Bueno, aquí dice que son espíritus malignos de autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares, ¿qué? celestiales. Eso ocurre en los lugares celestiales. Hay tres lugares celestiales, tres cielos, habla la palabra. Primero está el cielo que usted ve con sus ojos aquí, después está la atmósfera espiritual que está sobre este planeta y entonces está el tercer cielo que es el cielo de los cielos donde está el trono de Dios. Satanás no puede llegar allá arriba y nosotros sí vamos a estar allá arriba, pero en la atmósfera de este planeta celestial sí se mueven los espíritus malignos que es lo que habla y el cielo que usted ve, el cielo natural que usted ve en las nubes y todo eso. Entonces esto que se refiere se refiere a ese segundo cielo. En lugares celestiales se mueven estas entidades. Esta armadura de Dios que acabamos de leer sobre ti y sobre mí no es automática. Diga, no es automática. Usted no puede decir, como eso está en la vida yo tengo la armadura de Dios. No. Porque si usted lee este pasaje bien y vamos a leer un pedazo rapidito, dice, vístanse, pónganse, protejan, no voy a decir tome porque tomen senos, tomen. Estad firmes. En otras palabras, nosotros tenemos que hacer algo al respecto para aplicar la palabra de Dios. Es por gracia porque usted no puede crear esa armadura. La armadura la creó Dios pero no la regaló. Pero Dios siempre trabaja con el libro albedrío del hombre. Si usted quiere, usted recibe de Dios. Si usted no quiere, no lo recibe. Por eso es que no todo el mundo es salvo. Entonces, en fecho 6 al 13 en adelante dice, por esta razón, vístanse con toda la armadura de Dios. Así que, así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás. Satanás va a querer atacarla. Pablo decía también que no ignoramos sus maquinaciones, que él es real, que él anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Y sigue diciendo, y después de haber luchado mucho, todavía podrán resistir. resistir. Entonces, manténganse firmes ustedes. Dios no te puede dar firmeza si tú no quieres estar firme. La nueva traducción viviente dice, defiendan su posición. Tú tienes una posición en el Señor. Dios te la regaló, pero tienes que defenderla. Porque el enemigo es un mentiroso y el enemigo es un astuto y el enemigo es sagaz y trata de sacarte de tu posición y tú vas a tener que defenderla. Eso se llama caminar en el espíritu y no en la carne. Porque el enemigo va a tratar de mover tu atención a la carne para sacarte de tu posición en el espíritu. Y tú tienes que ser más sabio, más astuto y la Biblia dice que seamos mansos como palomas, pero astutos como la serpiente. Capaces, astutos, que miremos más allá y defender nuestra posición. Entonces, no es lo mismo tú sentirte que tú vas, que tú estás tratando de ser sano desde una posición de enfermo que tú decís, no señor, yo soy sano y estoy defendiéndome de la enfermedad que quiere sacarme de esta posición. Se parece, pero no es igual. Tú tienes que ver el evangelio como una posición de defensa de algo que ya Dios te dio porque Dios te lo dio completo. La provisión, la sanidad, la paz, el gozo, te lo regaló, te lo puso aquí en el espíritu. Y de ahí tú tienes que mantener ese fluir de ese regalo a tu mente y a tu cuerpo. Y esa es defender tu posición. Pónganse, sigue diciendo, el cinturón de la verdad. Protéjanse con la coraza de la justicia. Prepárense poniéndose. Ahí están todos los C. ¿Cómo se llama eso en español, maestra? ¿Te te olvido? Pero a ti te gusta el español. Tú me corregías el español a cada rato. Ese es el pronombre transitivo. Poniéndose el calzado de anunciar las buenas noticias de la paz. Pero sobre todo, tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno. Tomen el escudo de la fe. Tómalo. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes tomarlo o no tomarlo. Pero Dios nos invita a que lo tomemos. Utilice, en verso 17, la salvación como casco protector y tomen yo quise subrayar todo eso para que usted lo vea claro como está ahí la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Entonces hoy quiero hablar un poquito del escudo de la fe. Escudos en fuego le titula el mensaje. Escudos en fuego. Efesios 6.16 dice, sobre todo tomen el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego que arroja el maligno. La palabra de Dios para todos que esa versión dice las flechas encendidas del maligno. El maligno te lanza flechas pero si tienes el escudo de la fe en posición y en buenas condiciones no hacen nada en tu vida. Te las van a lanzar, las vas a ver en el mundo del espíritu pero con el escudo de la fe no hay nada que puedan hacer el enemigo. Te voy a hablar de tres tipos de flechas que se usaban por el ejército romano en la historia. Primero estaba la flecha común que es la que vemos ahí. La flecha común es una flecha afilada son flechas comunes pero bien afiladas dedicadas a crear grandes y profundas heridas en la persona para detener su movimiento y sus capacidades. ¿Cuántos hemos sido heridos en el evangelio? Yo nada más. Las flechas las hemos experimentado. Posiblemente en ese momento no estábamos usando bien el escudo de la fe pero hemos sido todo heridos y el propósito del enemigo de esa flecha es detener mi movimiento y mis capacidades de moverme hacia adelante para Dios. Por eso es que el enemigo no puede detenerte pero puede atrasarte. Puede detener tu movimiento no te puede detener permanentemente si tú no le permites pero sí puede atrasarte si tú permites esa flecha. Todos recibimos ataques ataques de personas de personas que piensan y dicen cosas que no deben acerca de nosotros. ¿De cuántos han hablado mal de ustedes aquí? ¿O de mí nada más? ¿Verdad? ¿Eso ocurre? Nada más de mí. Pues esto es para mí. Eric, déjame decirte algo Eric. Todos recibimos ataques de personas que hacen y piensan y dicen cosas que no deberían decir y ahí vienen las ofensas. Eso es una herida de este tipo de flechas cuando nos ofendemos. Por eso es tan importante usted identificar la ofensa y sacarla enseguida. Sanarla. Es más y si puede poner ese escudo de la fe a tiempo para que ni siquiera se manifieste la ofensa mejor todavía. Porque la ofensa te atrasa la ofensa te detiene la ofensa te pone a pensar en otras cosas te crea un marasmo en la mente un espagueti mental y no deberemos permitirle eso. Mira como dice no está ahí la escritura la voy a leer de aquí Salmos 52 versos 2 y 3 Todo el día conspiras destrucción hasta aquí está hablando el salmista acerca de esas personas de esas personas influenciadas por el enemigo porque el enemigo usa personas también Dios usa personas ¿cuántos son usados por Dios aquí? Pues si tienes que tener cuidado porque a lo mejor el enemigo te puede usar también Usó a Pedro el apóstol y el Señor le dijo en la cara apártate de mi satana que me de estorbo a Pedro a Pedrito que escribió el evangelio que escribió las cartas perdón así que dice aquí el salmista hablándole a ese tipo de personas dice todo el día conspiras destrucción tu lengua es cortante como una navaja afilada eres experto en decir mentiras usted conoce gente experta en decir mentiras no diga nada ni mira ningún sitio amas el mal más que el bien y las mentiras más que la verdad que cosa más terrible que haya personas así que aman el mal más que el bien y las mentiras más que la verdad hay gente que dice tanta mentira que se las creen ellos mismos y tú dices pero si eso no es verdad si eso es verdad eso es verdad pero es que ya llevan mintiendo tanto tiempo y hay otros que dicen tantas mentiras que no saben qué mentira fuera que dijeron cuando se encuentran con otro y se encuentran con un problema porque espérate este me está preguntando lo mismo que preguntó el que me dijo ayer que fue lo que le dije al de ayer para decirle la misma mentira a este que está aquí pero eso es lo que habla el salmo así que también nuestra carne escucha bien nuestra carne que puede convertirse en enemiga del espíritu no tiene que ser así hay pastor la vida dice que la carne es enemiga del espíritu si tú la permites pero también el salmo dice que mi carne te anhela así que tú puedes dominar la carne y ponerla a desanelar a Dios porque la carne te la dio Dios y si la usas bien si la usas en línea con la palabra alaba y anhela a Dios pero si no se puede convertir en enemiga del espíritu que es lamentablemente la mayoría de los momentos eso ocurre y nos lanza flechas para causar heridas por pecados diarios a veces de malas costumbres mentiras corajes que nos dan ¿conocen gente que le da coraje todo el tiempo? malas decisiones que tomamos y eso ocurre por andar en la carne y eso son flechas que nosotros nos dejamos influenciar mira como es el asunto porque siempre Satanás es el que está detrás pero nos dejamos dominar por las influencias de Satanás y nosotros mismos nos lanzamos esa flecha que cosa más terrible la segunda flecha es la flecha de fuego los soldados amarraban un pequeño pedazo de tela con combustible en la punta de la flecha y le prendían fuego antes de lanzarla daban en el escudo y lo quemaban poco a poco diga conmigo poco a poco a fuego lento son un fuego lento pero continuo esos eran los famosos dardos de fuego pequeños ataques constantes altercados familiares problemas financieros problemas de salud constantes de forma crónica esta situación esta condición no se me va y se pone peor y se tiene ahí es poquito a poco no me molesta mucho pero siempre me molesta esos son dardos de fuego donde eso va cogiendo fuego cogiendo fuego cogiendo fuego uno se añade al otro uno detrás del otro cuando sabes que es un dardo de fuego muchas veces cuando te quema la mente con pensamientos insistentes cuando no puedes parar de pensar en eso eso es un dardo de fuego pensamientos constantes que se te hace casi imposible de dejar de pensar son incontrolables para muchas personas no lo puedo controlar siempre estoy pensando en eso en vez de pensar en Dios mire la razón de esos ataques el enemigo todo lo que quiere es separarte de Dios separarte de adorar a Dios en tu mente de pensar en el Señor y esos ataques de dardo de fuego eso es lo que buscan representan tentaciones también pequeñas pero continuas imágenes sugestivas por eso usted tiene que tener cuidado a que se exponen sus ojos el otro día hablé con un hermano que me estaba mencionando estábamos hablando de jóvenes distintos jóvenes que yo había hablado con ellos y entonces obviamente uno de los de los de los pensamientos que más tenemos cuando pensamos en los jóvenes y los ataques visuales es la pornografía porque la pornografía está allá afuera choreta dos clics y ya está antes no era así en los tiempos de nosotros si la gente quería ver pornografía tenía que meterse en un sitio y comprar una revista hacer un montón de cosas ahora no ahora con el teléfono y entonces es peligrosísimo pero hablé con este joven que me decía un momento dado si tú supieras que para mí eso no es un problema porque no me interesa a mí lo que me marcó la vida es que hubo un muchacho una vez en la escuela y me enseñó la ejecución de una persona en la mafia y esa imagen yo no pude dormir por varios días y todavía me acuerdo de ella un bambalán en la escuela no tiene nada que hacer y la persona él no lo estaba buscando pero se la pusieron ahí entonces tú tienes que tener cuidado por eso tienes que tener cuidado de tus amistades tus relaciones con quien te conecta porque en un momentito la vida de ese muchacho fue cambiada por un teléfono no fue pornografía pero lo afectó porque él vio como mataron de una forma horrible torturando a un hombre y se quedó esa imagen ahí tienen que tener cuidado entonces eso puede ser un dado de fuego porque qué pasa no se lo podía sacar de la mente estaba todo el tiempo quemando y quemando y quemando y quemando y hay poder de Dios para sacar eso de la vida de él claro que lo hay pero tenemos que saber hacerlo el famoso soft porn en Puerto Rico había unas revistas que eran como soft porn tú te acuerdas de Bea y te veías y todas esas revistas eso era soft porn era pornografía suave porque se pasaban con fotos de mujeres en traje baño y era una revista supuestamente de la farándula pero realmente era y los muchachitos lo que habían vea el TV guía lo que están mirando es la foto de las muchachas el qué ah los catálogos de Victoria así que yo no sé porque tú no usas no tienes esos catálogos por allí gracias a Dios bueno no es que no debes tenerlo ni por mí ni por los muchachos pero si los catálogos de ay es que estoy buscando algo para mi esposa llevo tres horas mirando pero no me no se me decido paquetero estás mirando lo que tienes que mirar no no puedes no puedes no puedes poner esas cosas los famosos YouTube Shorts que ahora están saliendo que son unos cortos en YouTube tenga cuidado con eso porque a veces en 30 segundos te enseñan algo que tú no debes estar mirando la pornografía auditiva bendito sea el Señor el famoso mire yo no tengo problemas con ningún estilo de música todos los estilos tengo mis favoritos pero todos los estilos la música viene de Dios diga la música es de Dios Satanás se la roba que Satanás no crea no crea la música es Dios el que la creó pero si las letras vienen inspiradas por Satanás muchas veces y el reggaetón que haya afuera sucio el conejo malo y todas esas cosas lo digo con nombre y apellido a mí no me importa eso es una basura basura diga conmigo basura y te llena la mente y el corazón de esa basura y eso te va a traer consecuencias no te engañes te va a traer problemas y eso es pornografía igual auditiva yo no quiero yo no he querido ni oír una vez pudimos un pedacito para ir yo creo que cinco segundos duran y apagamos esto es una poca yo no puedo a mí se me hacía difícil creer que eso lo permitieran en la radio pues hay que soltar esas basuras hay alternativas hay muchísimos reggaetoneros cristianos poderosos y más y cantan mejor que el tipo ese tú tienes un redimido tú tienes a a Manimontes tú tienes a Alex Zurdo tú tienes a un montón de gente aquí vino Gabriel Gabriel ¿te acuerdan con Gabriel que vino al principio del año que vino a ministrar y yo peleaba con él porque yo decía venga a cantarme el material tuyo urbano él tiene un material urbano precioso canta espectacular pero viene canta adoración está bien chévere adoramos al señor pero ¿las qué? las barras como júres y todo eso pero Gabriel es un ejemplo por ejemplo tiene una voz espectacular y tiene unos arreglos tremendos pero con una letra que levanta a Dios en alto entonces eso es diferente los miedos constantes pueden ser ese tipo de dardo al COVID el miedo al COVID eso es un dardo hay gente que tiene ese dardo del COVID aquí y está ese escudo prendido en fuego y no pueden quitárselo de la mente hay que corregir eso los accidentes miedo a los accidentes miedo a las malas noticias gente que vive aterrado una llamada sobre el teléfono alguien se murió alguien tuvo un accidente así que no te engañes eso va calando en tu mente en tu espíritu y eventualmente si no apagas ese dardo te trae infidelidad muchas infidelidades han surgido por estar oyendo esa porquería de música porque los pensamientos comienzan a dar vuelta la mente es así y eventualmente eso trae ese problema trae muerte en las relaciones es como el cuento del sapo que va poquito a poco se acuerdan del cuerpo del sapo el sapo que es un animal que tú prendes la olla de agua hirviendo y tú lo tiras en la olla de agua hirviendo y brinca y eso a lo mejor se quema un poquito pero se salva pero tú metes ese mismo sapo en una olla de agua fría y le pegas fuego a fuego lento y el fuego va subiendo y el sapo se va acomodando y se va acostumbrando al calor hasta que no se da cuenta que ya la temperatura subió tanto que se está muriendo y muere hervido en esa agua porque fue poquito a poco y así pasa con estos dardos de fuego es poquito a poco poquito a poco nos vamos sintiendo y adaptando cosas, ideas pensamientos que consumen con un fuego lento los pensamientos las obsesiones egocéntricas hay gente que piensa en mí, myself and I todo el tiempo eso va comiéndote los ídolos que pelean por el lugar que les corresponde a Dios así que los dardos de fuego pueden ser palabras también inspiradas por Satanás palabras tuyas o de otras personas en la lengua dice la palabra que la lengua es pequeña pero enciende un fuego que quema un bosque completo y lo dice aquí en Santiago lo mismo pasa con nuestra lengua es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo no lo tengo ahí así que tranquilo Luis pero es capaz de hacer grandes cosas es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal verso 6 puede echar a perder toda nuestra vida nuestra lengua diga mi lengua la lengua de otro si se lo permitimos Isaías 54 y 17 dice pero en aquel día venidero ningún arma que te ataque triunfará silenciarás cuanta voz se levante para acusarte estos beneficios los disfrutan los siervos del Señor ¿cuántos son siervos del Señor? pues este beneficio es para ti pero tienes que usarlo tienes que usar esta palabra tienes que aplicar esta palabra en tu vida tienes que creerla y tienes que usarla en los momentos que lo necesites yo seré quien los reivindique dice el Señor yo el Señor he hablado la tercera flecha es la flecha explosiva y a veces yo la encontré estudiando para esto yo no conocía esta flecha hasta hace poco y históricamente es una flecha que existía es diferente al dardo de fuego porque estas flechas eran flechas huecas en el interior donde el soldado ponía grandes cantidades de combustible y cuando daban el escudo todo el escudo se prendía en fuego al instante esos son los ataques súbitos y grandes de momento de momento pasa lo que tú no esperabas eso no es un dardo de fuego esto es una flecha de combustible ¿cuántos han tenido momentos así en su vida? yo he tenido también ese momento de la noche a la mañana una llamada llega una explosión de fuego arrepentido que llega y amenaza con cambiar toda tu vida en un instante un bebé con problemas una pérdida de un negocio un fuego una infidelidad insospechada una muerte arrepentida una llamada una noticia que cambia el ritmo de tu vida eso lo vimos en el caso de Job a Job le cambió la vida en un momento en un día eso son flechas de combustible flechas que si no tienes el escudo correcto si no lo tienes y vamos a ver eso ya mismo ya mismo ponemos la solución estoy presentando la situación si tu escudo no está en buenas condiciones esas flechas logran detenerte en tu progreso para presentarle atención para prestarle atención y distraerte de lo que Dios quiere que tú atiendas eso es lo que busca el enemigo que tú dejes de venir a la iglesia que tú dejes de buscar la palabra que tú dejes de conectarte ahí si estás conectado hoy que para que atiendas no es que estas cosas son importantes el Señor sabe el Señor conoce mi corazón si el que no lo conoce eres tú no te puedes desconectar de Dios en el momento más difícil es cuando más te tienes que conectar con Dios cuando más tienes que estar aquí en la iglesia cuando más tienes que buscar los videos y verlos ahí es donde más tienes que conectarte con el Señor mientras tratas de atender eso de la mejor manera porque haciendo eso manifiesta la gracia de Dios para manejar el asunto porque hay gente que entonces rolla las mangas dice no esto lo resuelvo yo y no se dan cuenta que lo que hacen es sacar a Dios del panorama y Dios te dice pues está bien pero eso es pero tú cuando estés ready para que yo te ayude me avisa me llama que no podemos hacer eso hay muchos ocupados tratando de quitar o apagar dados de fuego en vez de estar haciendo lo que deberían estar haciendo ¿por qué? porque se vuelven egocentristas se vuelven ensimismados el famoso self-centeredness y cuando tú tú estás demasiado enfocado en ti mismo cuando sufren estas situaciones tu foco de Dios se quita bien rápido porque sin darte cuenta estás haciendo tienes a Dios como un departamento como un compartimiento de tu vida aquí está mi familia aquí está mi negocio aquí está mi trabajo aquí está mi vida mis ejercicios que son importantes y mi dieta mi dieta porque yo tú sabes yo tengo que bajar una librita yo he bajado una librita estos días y entonces Dios por aquí también tengo a Dios ahí la tengo una mezcla estoy bien estoy cumpliendo con Dios estás haciendo lo que Dios te está pidiendo lo tienes ahí en el centro de todas esas cosas o él es una una de las más cosas que es como un satélite alrededor de tu vida así que Pedro le dijo al Señor Satanás te ha pedido para zarandearte pero he orado para que no falle que tu fe decía la palabra así que el ataque es por tu fe por eso es el escudo de la fe el ataque lo que busca es minar tu fe romper tu fe quitarte la fe eliminar la fe de tu vida porque sin fe es imposible que agradar a Dios porque es necesario que el que tiene fe el que le crea a Dios crea que le hay y que es el adorador de los que le buscan Mateo 13 20 21 dice el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría yo recibo la palabra con alegría ¿cuántos reciben la palabra con alegría? la palabra te causa alegría cuando tú ves todas las bendiciones que hay en la palabra pero mira lo que pasa con este individuo pero como no tiene raíz diga no tiene raíz dura poco tiempo yo he visto muchos aquí venir a través de los cuatro años venir y se van la reciben con alegría mientras están aquí esto es una fiesta pero dura poco tiempo porque no echan raíces porque no hay humildad porque no reciben las instrucciones de la palabra o las instrucciones que le da el pastor o la pastora o las instrucciones de los líderes y dice como no tiene raíz dura poco tiempo cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra a causa de la palabra es que viene la persecución enseguida se apartan de ella lo que está el enemigo cada vez que te trae un problema a tu vida es quitarte la palabra porque si te quita la palabra te quita la fe eso es toda su intención no viene de parte de Dios porque Dios no quiere quitarte la palabra por eso es que aquí no hablamos de que las pruebas vienen de parte de Dios Dios no tiene que probar nada Dios conoce tu fe el enemigo es el que quiere ponerte a prueba para robarte la semilla de la palabra y robarte tu fe pero si estás lleno de la palabra eso va a producir protección en contra de ese ataque el escudo este lo voy a brincar por el tiempo vamos Junito llévame el escudo grande el escudo grande que es el que yo quiero enfocarme en el día de hoy es el segundo escudo que vimos en los cuadros es el escudo de la fe que es grande que es robusto que es tosco es hecho en madera y en cuero o piel de animal estaba hecho de unos plywoods de madera por decirlo en inglés pero eran unas maderas que ellos le daban una forma cóncava y le ponían encima piel de animal cuero y representan la fe en la verdadera palabra de Dios la parte defensiva la parte que te ayuda a pelear a distancia del enemigo si a ese escudo tú no le dabas mantenimiento el soldado terminaba con un escudo seco y en fuego diga un escudo seco y en fuego y por eso tú ves a veces tantos cristianos con tantas situaciones que no deberían estarla pasando porque no hubo un proceso de mantener ese escudo en condiciones aptas para enfrentar esas tres flechas lo hacían cóncavo porque esa primera flecha cuando lo hacían de esa forma en la mayoría de los casos daba y rebotaba para el lado y si daba pues se quedaba en el escudo pero el cuero que cubría eso cuando se mantenía correctamente es el que lograba apagar esos dalos de fuego como le daba mantenimiento el soldado a ese escudo con aceite con agua ya algunos saben por donde voy aceite y agua el soldado romano llevaba un cántaro con aceite de oliva con el que ungía el escudo y el aceite representa la unción del Espíritu Santo la presencia de Dios por eso es tan importante que usted esté en un ambiente a menudo de esa presencia de Dios como estamos aquí esta mañana eso es parte de tú mantener el escudo de la fe ungido con aceite cubriendo con aceite que tú pases tiempo en la presencia te da ese aceite tu tiempo personal yo he hablado muchas veces aquí de la importancia de pasar tiempo en la presencia de Dios tiempo a sola ay pastor yo estoy tan ocupado yo también pero tiene que ser prioridad tiene que buscar la manera de trabajar con tu agenda para que tú saques el tiempo que puedas sacar aquí no tenemos reglas usted puede sacar cinco minutos saque cinco minutos se puede sacar diez mejor quince mejor media hora mejor todavía una hora de vez en cuando pero saque tiempo en la presencia de Dios que usted usted se vaya posicionando ponga una adoración quizá instrumental y la ponga hay tantos recursos hoy día en Youtube de adoración instrumental usted saque un tiempo solito usted con Dios y ese aceite va a ir ungiendo su escudo de la fe y ungiendo ese escudo de la fe el segundo elemento era el agua históricamente usted puede ver esto cuando el soldado sabía que iba a una batalla el soldado romano mojaba el escudo se metía en un charco de agua o cogía agua en un envase y le echaba agua o en un río antes de ir a esa batalla y el agua representa que la palabra de Dios es la presencia y la palabra la palabra de Dios es el agua debo dar un ejemplo bien sencillito que usted como el escudo funciona cuando viene el enemigo le danza un dardo de su pasado le danza un dardo que a mi me ha pasado ay porque no llegate a Facebook a veces encuentra a esta muchacha de high school te acuerdas o esta otra persona o mira que tú crees si eso es un dardo de fuego y hay gente que tienen el escudo seco se le seca el escudo coge fuego y después causa problemas pero si tú tienes lo tienes mojado con la palabra de Dios que va a pasar enseguida que viene eso me viene Isaías 43 18 no te acuerdes de las cosas pasadas ni traigas a memoria las cosas antiguas porque aquí yo hago cosas nuevas dice el Señor se apagó el dardo se apagó el dardo yo no tengo que buscar nada ni en Facebook ni en otro sitio no tengo que acordarme de nada del pasado esa es una de las mentiras más grandes del enemigo tratar de traer el pasado para detenerte en el presente y evitar que su futuro se dé cuando quieres darse eso es una aplicación sencillita pero la palabra pero si no conoces ese verso o algún otro verso que te funcione por eso es que tú tienes que estudiar la palabra cuando usted estudia la palabra está mojando el escudo de la fe mojando y usted levanta ese escudo y se acabó el dardo se toca y se cae se apagó te lo lanzaron no es que el otro no te lo van a lanzar te lo van a lanzar pero tu escudo va a hacer la diferencia diga mi escudo va a hacer la diferencia hay personas que no quieren pasar el trabajo de meterse en el agua de la palabra de Dios para mojar sus escudos y tienen sus escudos secos que cogen fuego fácilmente entonces los dos son esenciales el aceite solo suaviza y mantiene húmedo por más tiempo el escudo sin que se seque pero cuando lo usas solito el aceite es más flamable que el agua y también necesita el agua entonces para controlar mejor el fuego no puedes tener uno o el otro son los dos diga son los dos el agua sola impide que el fuego de los dardos tome fuerza y los apaga rápidamente pero sin el aceite el agua se seca demasiado rápido sobre el cuero eso es lo que ocurría por eso los soldados usaban las dos cosas agua y aceite ay eso no mezcla bueno en el señor si mezcla en el señor mezcla digan el señor mezcla mira esta frase que a mi me gustó la vi hace tiempo y me gustó muchísimo la voy a decir en inglés primero y después en español pero dice all word and no spirit we dry up all spirit and no word we blow up both word and spirit we grow up solo la palabra sin el espíritu nos secamos solo porque la palabra es logos el espíritu es el que hace que la palabra sea rema que es una palabra viva porque los fariseos sabían la palabra los religiosos es más los ateos son algunos de los que mejor saben la palabra de Dios y son ateos y conocen la biblia pero la biblia sin el espíritu es seca en español solo la palabra sin el espíritu nos secamos solo el espíritu sin la palabra explotamos las iglesias que son emocionales que todo es emoción y todo es emoción y todo es brinco y todo es salto a mi me gusta brincar y saltar también pero me amarro a la palabra de Dios también ambos la palabra y el espíritu crecemos y usted va a ver que las iglesias muchas veces tiran a uno de los dos extremos aquí los vemos las denominaciones también nosotros estamos haciendo siempre un esfuerzo en oración todo el tiempo por mantener el centro el balance queremos el balance o queremos la palabra de Dios cuantos quieren la palabra de Dios pero sabe que queremos el mover del espíritu santo cuando dicen amén porque yo he estado en iglesias y trabajé un momento para iglesias donde ese mover del espíritu eso era un amarre que eso tú no podías ni decir aleluya yo hacía así la mano abajo y sabes que nos pasó nos secamos con el tiempo con experiencias poderosas en el espíritu santo que yo tuve desde que me convertí mire si yo les cuento yo tuve experiencias pero yo me acuerdo a veces yo cantaba en convenciones en mi iglesia que se acababan a medianoche estamos cantando y cantando y adorando y adorando y era porque ya se tienen que ir apaga los sonidos el sonidista apaga la consola que tienen que ir pero había un mover tan precioso de espíritu me acuerdo una específicamente que había una presencia tan palpable y había palabra también por eso que es importante había una palabra poderosa pero me acuerdo que me acosté a dormir y cuando me levanté por el otro día por la mañana me pasó lo que dice la palabra me levanto y todavía estoy contigo me levanté y en mi cuarto me levanté del Señor y en una presencia y dije Señor que es esto todavía estoy aquí ya yo me fui de la iglesia estoy en casa y esas manifestaciones marcan nuestra vida no son esenciales son buenas yo no dependo de eso yo dependo de la fe pero que bueno cuando Dios hace eso ¿verdad que sí? y eso es lo que estamos buscando en este lugar porque a lo mejor usted no ha tenido esa experiencia pero sabe que la va a tener en el nombre de Jesús aquí se va a dar eso cada vez más y más pero va a estar amarrado a la palabra de Dios no es emoción es el mover del espíritu de Dios por eso esa palabra dice que es necesario que le adoren en espíritu que es aceite y en verdad que es el agua diga el agua y el aceite el espíritu y la palabra Juan 4.23.24 dice pero viene la hora y ya llegó cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre busca que los adoradores que lo adoren tales adoradores el Padre busca diga conmigo el Padre me está buscando dirá el Padre no busques más aquí estoy aquí estoy Señor aquí estoy para adorarte en espíritu y en verdad este verso 24 dice Dios es espíritu y es necesario que los que le adoran lo adoren en espíritu y en verdad es necesario Juan 17.17 dice santificalos en la verdad tu palabra es la verdad